Hey yo, es la sin fin Hoy no cabe mas que lo que me das Tengo rafagas de mas puntería que tus casi A ni quiero estilo nazi Como un kamikaze, no tanto así pero casi Fácil tengo estila, cambio palabras mutila Fila para atras hay muchaquila Dile esto no se ventila Me lavó las manos con dinero sucio de tu homicida Viene con toda su banda pero aquí no pueden con toda la ganga Viene con toda su banda pero aquí no pueden con toda la ganga Viene con toda su banda pero aquí no pueden con toda la ganga Esos tres strikes son unao Tanta vestimenta con tu equipo parece mbosteado Fila tengo la escuela aunque duela Donde esta tu programa ahora bola de rameras Bola de rameras Bola de rameras Me metí y salió volando por otros continentes Donde se evaporó por el calor de aguas ardientes Mi cerebro sufre como los volcanes secreciones Lo que digo en minutos tú te la avientas en sesiones No eres rapero solo porque se te ven los calzones O porque cantas pintas patinando son razones Tengo mi ideología, solo crean misterias Si te dijera lo que pienso de ti puta me odiarías No tengo que mentir, solo déjame sentir El rapación es mi vida, sin él no puedo vivir Sueña falsedad, la verdad, sé que tienen fecha de caducidad Como mi cerebro, por letras no me la quiebro Encuéntrame loco, encuéntrame sano, encuéntrame ebrio Como caiga, sobres que le valga Sé que le cala que el morro prendido sobresalga Pinches batillos nalga Hablan mucha mierda y no veo que algo hagan Muchas tiran labia pero ninguna me gana Tengo lo que tú no tienes y es por eso que te cala Si estás sola te calla, con estos vatos locos saca Apunta y dispara, directo pa' tu cara Mi frase, bola de perras flacas No atacas ni ladras pero si te quedas cabra La vida está cara, si no es por las buenas Será por las malas, ya me sé las andadas Ni buenas ni malas, pasadísimas de lanza Lo bueno, no la aprende en casa Lo aprendí, con toda la raza Esta que me respalda y te rompe la cara Te rompe la cara Yo mismo saca flote cada verso y cada letra Busco a mi alrededor a diario algo que me intoxica Al primero no soy, no, ni lo quiero ser Lo que sube bajar mano ya lo debes de saber No se debe revolver y cantar lo que no es Mucho no es lo que tú crees, te confundo hablando al revés No lo siente, solo miente cuando tiene gente enfrente Mucho tira, nada tiene, no presuma ser demente Que se va a quedar callado ante los míos Si, nosotros no lo hacemos pa' los tuyos Si, le respeto perdiendo tu orgullo Si, se puede que se salga uno por uno Las cosas que platican hoy en día no me interesan Ayer eran principiantes y hoy se creen toda una estrella Quédate con el público, el dinero y la fama Ya teniéndolos juntos los vamos a prender en llamas Oye, muchos saben lo que es subirse a tarima Mas no como hacerle un escenario de su vida en rima Ni imaginas como se ve de acá si los devoro Yo solo pienso lo que quiero escuchar Y lo mejoro como la pasión de amar Al besar mi boca al grabar empieza a calentar el beat Que se va a tratar porque de hablar Por hablar y hay demasiados envergados Quieren entrar a la escena desde su pece aplastado Los tengo bien checados nenas vine a buscar problemas Mas ninguno de ellos sabe lo que es hip hop en las venas Antenas, alcoholismo, la hierba, el carnalismo Si no lo aprendí yo solo me enseñaron de los mismos Sigo golpeando los ritmos con la verdad en esta tempestad De la realeza que habla en realidad Realmente realizado, alzado como una mano Mas humano que persona, mi alma no razona Que tramo mal yo se porque lo hago Y siendo un mago valgo mas que tu Dando por el cu, sin fin rec, madafuck, riu Porque empieza a sonar la sin fin rec Los mas tronados en el mic de nuez Otra ronda de un volado De nuevo los cabrones bien fumados Llegan colaborando DMKC Le pese a quien le pese Será mejor que rece porque es su viernes 13 No parece que tengas la gracia Por mas que lengua suelta tus letras Siguen siendo la desgracia del rap No me vengas a hablar Yo vengo el boom boom clap Pa' callar la pinche madafuck de mi parte La materia mas cruda Mijo mi son quien le parten Oliendo de ese aroma que respiran los parques Rap para fumetas que tienen su mente en aire Compadre aguanta el humo pa' flotar con madre Porque empieza a sonar la sin fin rec Yo no se porque lo digo Yo solo se que lo digo Y apuesto no soy novato en esto Me dejo llevar con el retumbe del mar Veo mi sombra pasar Cada que voy caminar y solo pienso tumbar Me enseña a soñar Acostado, relajado y con humor Eso es verdad Yo sigo mi sueño Lo persigo y no digo Yo solo predigo Lo que quiero lo consigo Y sigo esta lucha Pensando que puedo No se como ni en donde Si no quien fue primero Y dale fuego Si no lo prendes tu yo lo enciendo Siento frio y casi Se me va el aliento Con la voz cortada La rima pausada Una pluma aprestada Y frente a dos miradas Pienso Analizo Y solo callo Sigo en este juego Con mal viaje al otro lado Música 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 Gracias por ver el video.